Las diferentes organizaciones de mujeres organizadas del país han presentado hoy ante la Corte Suprema de Justicia 210 recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma del artículo 23 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Se trata precisamente de poner un alto a lo que hicieron los legisladores el año pasado, en septiembre del año pasado, donde se establece que se reforma el artículo 23 de la Ley contra la Violencia, la Ley de Violencia hacia las Mujeres. Este artículo nos niega el derecho a la justicia porque está aplicando el principio de secretividad a un asunto que es eminentemente público. Por tal razón exigen que la Sala Constitucional declare inaplicable esta reforma. Que las mujeres puedan gozar plenamente de todos sus derechos y que la sociedad sepa que el tema de violencia doméstica no puede regresar a estar encerrada en las casas. ¿Por qué? Porque para las mujeres el poder hacer público su problema, el poder expresarse, el poder opinar puede ser una cuestión de vida. De igual forma anuncian que la próxima semana se sumarán otras organizaciones de mujeres con otros recursos de inconstitucionalidad para reforzar las acciones ya emprendidas. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.